En un mundo donde las empresas se han convertido en el referente de desarrollo económico y social, las naciones han iniciado una carrera de innovación y emprendimiento para beneficiarse de las ventajas que éstas representan en inversión, ingresos, empleo, desarrollo y bienestar social, haciendo imprescindible generar las condiciones políticas, económicas y sociales necesarias que les permitan crecer, sobrevivir y escalar. La innovación y emprendimiento son la base de las políticas y programas de las economías más desarrolladas del mundo y Naucalpan no puede ser la excepción. En Naucalpan somos el cuarto municipio con mayor población del Estado de México. Somos el principal generador de PIB a nivel estatal con el 18.31%. Contamos con algunas de las regiones más prósperas del país. Una población económicamente activa del 52%. Una población joven con una media de 31 años. El nivel de escolaridad superior está por encima de la media nacional. Contamos con un alto porcentaje de conectividad a internet y acceso celular, así como más de 30.000 unidades económicas registradas. Sin embargo, esto no necesariamente refleja un alto porcentaje de productividad. Muchas de estas empresas migran a otros municipios vecinos en busca de mejores oportunidades. Aún contamos con más de 300.000 personas en situación de pobreza. Somos el cuarto lugar en índice de violencia a nivel nacional. Nuestros servicios de salud también se encuentran por debajo de la media nacional. Y Naucalpan no cuenta con un ecosistema de apoyo a los emprendedores y MIPIMES. ¿Qué proponemos? Transformar a Naucalpan en el epicentro de innovación y emprendimiento del Estado de México, a través de Naucalpan Emprenda. Con el objetivo de generar un entorno económico y de innovación, a través de una política municipal orientada al impulso de los emprendedores, empresarios y público en general. Esta iniciativa es el resultado de un diagnóstico elaborado por expertos del ecosistema emprendedor, así como la adecuación de las metodologías y recursos de emprendimiento a la realidad de Naucalpan, enfocándonos en cuatro pilares. 1. Jóvenes y niños Para aprovechar la tendencia juvenil, ya que son el motor de la economía del mañana, siendo necesario asegurar el desarrollo de habilidades emprendedoras desde etapas tempranas. 2. Startups Para guiar y fortalecer a los emprendimientos naucalpenses, con el potencial de transformar, escalar e innovar sectores a escala global. 3. MIPIMES innovadoras y tradicionales Por ser las que mueven la economía, son capaces de generar empleo y transformar la economía de Naucalpan a corto plazo. También se contempla un programa de apoyo, capacitación y formalización. 4. Emprendimiento social La falta de educación no debe ser una razón para no contar con otras opciones y oportunidades para generar un patrimonio. Existen grupos vulnerables en situación de pobreza, tercera edad, grupos indígenas, madres solteras, entre otros, que pueden ser parte de proyectos productivos y modelos de negocios que permitan reactivar la economía local en diversas comunidades. Estos cuatro pilares se encuentran transversalmente alineados por la integración de un entorno emprendedor activo y justicia cotidiana para asegurar una base de competencia justa y equitativa. ¿Qué contempla Naucalpan Emprende? Áreas de atención, como punto de contacto e información sobre los programas y servicios que se ofrecen. Espacios de colaboración, para trabajar de la mano con expertos y generar comunidad. Áreas de capacitación, tanto presencial como digital, sobre temas de programación, incubación, contenido especializado y metodologías de emprendimiento. Aliados del ecosistema, como incubadoras, aceleradoras, fondos, instituciones, empresas y lectores. Salas de juntas, un escenario para eventos para las noches de emprendimiento, inversión y networking. Un PubLab para el diseño y fabricación de prototipos, así como para promover la producción local. Contamos con un Concept Store, que es un espacio de oferta de contenido, salas de capacitación, espacio de trabajo colaborativo y networking, y un espacio para dar a conocer y vincular los emprendimientos naucalprensos. Y una plataforma digital que ofrece un programa de incubación en línea, para que ni el tiempo ni el dinero sean problema para todos aquellos que desean iniciar un negocio. De esta forma, cubriremos las condiciones necesarias para hacer de Naucalpan el polo de innovación y emprendimiento capaz de detonar y materializar emprendimientos de alto impacto. Naucalpan Emprende. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!